Saludos amigos, hoy mientras continuamos nuestro viaje a través del libro El Conflicto de los Siglos, regresamos a Alemania donde como leemos en el capítulo 10, todo el país estaba agitado mientras miles de personas se preguntaban qué le había pasado a Martín Lutero. Circulaban rumores descabellados y muchos creían que el reformador había sido asesinado. Algunos se unieron decididos a vengar su muerte y los líderes de la iglesia romana se aterrorizaron cuando vieron el nivel de ira contra ellos. Eventualmente llegó la noticia de que Lutero estaba vivo, aunque lo mantenían prisionero por su propia seguridad. Esto calmó un poco las cosas y los escritos del reformador se leyeron con más entusiasmo y mucho más personas se unieron a la reforma. Pero Satanás no estaba ocioso y trajo una falsificación para desacreditar la obra de Martín Lutero y otros reformadores, buscando destruir la obra de la reforma. Unos cuantos hombres se levantaron alegando tener revelación directa del cielo y descartando la autoridad de la Biblia. Rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma, escribió Elena de White. La palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica. Y así, por haberse despreciado al único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira, se le abrió camino a Satanás para que a su antojo dominase los espíritus. Y saben, amigos, lo mismo es cierto hoy. Cuando dejamos de lado la Biblia como nuestra guía inspirada para la fe y la práctica, se abre el camino para que Satanás traiga todo tipo de enseñanzas falsas. El fruto de estos falsos maestros, que al principio decían ser partidarios de la reforma, pero que se guiaban por sus propios sentimientos y delirios, pronto se hizo evidente. Se produjo el caos, con el fanatismo y la anarquía tomando el control de muchos. Peor aún, se culpó a la reforma de las acciones de aquellos que provocaron conflictos y confusión con afirmaciones de que esto fue el resultado de seguir las enseñanzas de Lutero. Cuando Lutero se enteró de los estragos y la confusión causados por estos falsos maestros, incluso en Wittenberg, el mismo centro de la reforma, él estaba decidido a dejar su fortaleza segura y una vez más alimentar a su rebaño. Esto no fue una exageración. Lutero estaba bajo la proscripción del imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida y a sus amigos les era prohibido protegerle. Pero vio que peligraba la obra del evangelio y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir por la verdad. Con la Biblia, dijo, debemos rebatir y echar fuera lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Pronto se difundieron informes por todo Wittenberg de que Lutero había regresado y predicaría. La gente acudió en más a su iglesia, que estaba llena a rebosar. Durante una semana entera, las ansiosas multitudes se quedaron fascinadas mientras Lutero elevaba la Biblia día tras día. La palabra de Dios quebrantó la esclavitud del fanatismo. El poder del evangelio hizo volver a la verdad al pueblo que se había descarriado. Satanás, sin embargo, no se da por vencido fácilmente. Unos años más tarde, el fanatismo volvió a estallar con una violencia aún mayor y resultados más terribles. Con muchas Biblias quemadas mientras proclamaban, la letra mata, el espíritu es el que da vida. Esta enseñanza daba rienda suelta a su orgullo al colocar en realidad las ideas y las opiniones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Amigos, cada vez que colocamos las opiniones humanas por encima de la Biblia, podemos esperar resultados terribles. En este caso, siguiéronse las más terribles escenas de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon de sangre. Y, sin embargo, se culpó de esta horrible violencia a los reformadores, las mismas personas que defendían la palabra de Dios. Satanás procura constantemente engañar a los hombres y les hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. Sin embargo, Lutero continuó defendiendo el evangelio sin miedo de múltiples ataques, y la palabra de Dios demostró ser un arma poderosa en cada conflicto. Fue durante este tiempo que Lutero completó la traducción del Nuevo Testamento al alemán, y muchos la recibieron con gran alegría. Todos los que sabían leer estaban ansiosos por estudiar la palabra de Dios por sí mismos, y por la noche, los maestros de escuela de las aldeas leían en voz alta a pequeños grupos reunidos alrededor de las fogatas de las casas. Cuando Lutero vio cómo la gente era bendecida al tener el Nuevo Testamento en su idioma nativo, inmediatamente comenzó a traducir el Antiguo Testamento, publicándolo en partes tan pronto como pudo completarlas. Cada vez más corazones se convencieron de la verdad de Dios y se verificó la promesa que se encuentra en el Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Esa luz penetró por toda Alemania y más allá para nunca extinguirse. La persecución se encendió una vez más contra los que se mantuvieron firmes en su fe, pero no tuvo éxito. En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, pero la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer cundir la verdad. Queridos amigos, hoy permanecemos sobre los hombros de aquellos que nos han precedido, aquellos que creyeron en la palabra de Dios y la siguieron, haciendo lo correcto aunque se desplomen los cielos. Que nosotros también valoremos y compartamos la verdad de Dios con los demás, dejando que la luz de las Escrituras brille en este mundo de tinieblas. Les invito a orar conmigo ahora mismo. Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por el privilegio de compartir estas preciosas instrucciones y directivas desde el Salón del Trono del Cielo mismo. Ayúdanos a interactuar con otros para mostrarles tus preceptos, tu guía en nuestras vidas, y que la palabra de Dios pueda traernos estabilidad y vida. Ayúdanos, Señor, a alejarnos del fanatismo de aquellos que quieran reinterpretar tu palabra, cuando en realidad pueden torcerla para decir algo exactamente opuesto. Simplemente te pedimos que nos guíes en nuestro maravilloso trabajo que nos has encomendado de compartir la clara palabra de Dios con los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén.